Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buen día niños, la matutina de hoy se titula Desarrollo mi inteligencia social. El versículo se encuentra en Eclesiastes 4.9 A inteligencia social es la habilidad de ser un buen amigo para los que te rodean. Es muy importante ya que mucho del éxito que tengas cuando seas un profesional será gracias a las buenas relaciones que desarrollaste a lo largo de tu vida. También te permitirá resolver conflictos de forma favorable, pues el diálogo y la comprensión forman parte de ella. A continuación, algunas formas de fomentar esta inteligencia. Participa en obras de teatro, en tu iglesia o escuela. Es decir, dramatiza las historias de la Biblia o historias de valores representando así diversos personajes. Esto te permitirá entender mejor las personas representadas. Imita personajes de tu familia. Te ayudará a comprender los roles de todos los integrantes de tu hogar. O participa de campamentos, clubes de aventureros, actividades deportivas, donde puedas relacionarte más con otros niños. Recuerda hacer uso de la regla de oro. Querido padre, ayúdame a desarrollar mi inteligencia social. ¡Hasta otro día, niños! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!